Esas sillas le gustan mucho a tu hermana, como tienen tanto dorado, ni que fuese gitana. Aquí estoy todo el día, mano sobre mano. Como no veo ni gota... El oculista está cansado de decirme que si soperase recuperaría bastante visión. Tu hermana tiene el afán de meterme en un quirófano. ¡No quiero quirófano! Mientras yo viva, no me vais a meter en un quirófano. Cuando yo esté muerta, hacéis con mi cuerpo lo que queráis. Mamá, por Dios, no diga eso, ¿eh? Pero no os preocupéis que no os voy a dar mucho que roer. Mírala, mírala como se pone solo por decirle que vaya al oculista. Leo, una operación es como un melón cerrado. Hasta que no se abre, no se sabe si está bueno o si está pasado. Tiene usted toda la razón. Nos ha salido filósofa. La filósofa se va al lavabo que está muy estreñida. Si no me pongo supositorio de glicerina, no cago. ¡Quita! ¿O quieres que salte con pértiga? ¿Has visto cómo está? Está tremenda. No tiene paciencia. Le gustaría estar cagando a cada momento. Así que se pone un supositorio de glicerina todos los días. Y no te he ofrecido nada. Hoy como tengo la cabeza. Vamos, que te echo algo de comer.